Cada día, cientos de millones de botellas de plástico son tiradas a la basura, generando un gran daño al medio ambiente. Nuestro mundo necesita héroes. La B2B está hecha de botellas de plástico recicladas y al ser recargable, contribuye a salvar nuestro planeta. Solo depende de ti. Con Pilot, todo pinta bien. Usa Pilot. Te dura más.